A mí me gusta, y eso no tiene que ver solamente de que como producto, vamos a decir, de que una marca de tuna, una marca de mayonesa, o sea, tú como persona, o sea, a mí me gusta crearte, o sea, tú tienes que comportarte de esta forma, yo te hago tu brand y te tienes que meter así, o sea, crearte entero, de cero a cien. ¿Qué tú estudiaste? Diseño gráfico. Pero yo comencé primero en publicidad, aquí, en Univet. Publicidad y no me gustó para nada. Diseño gráfico y al rabandoleo. ¿Qué es el rabandoleo? ¿El rabandoleo a mí? Ajá. ¿Qué es el rabandoleo a mí? ¿Es un dominicanismo? Sí, puede ser, sí, claro. Una rabandola. Yo soy una rabandola. Oye, yo entré a Chabón a estudiar moda. Cuando me tocó segundos años, decidí hacer gráfico y me enamoré de los gráficos. Yo lo que quiero es que tú veas a una persona honesta con su vida. O sea, yo trato de ser esa persona. Es el dominicano, es un ser acomplejado, complejado. Yo lo único que quiero es que nadie me joda. Yo no te quiero joder a ti y que nadie me joda. Ya. Yo no jodo para que nadie me joda. No te metas, no me meto. En el público dominicano hay tabúes con los cabellos. Si es crespo, si te ha rizo. O sea, por ejemplo, en bancos, aquí. Si tú no llevas el pelo lacio, el cabello lacio, no es que no te contraten, es que tú no puedes ir al trabajo con el cabello rizo. Tú lo tienes o glaciar, o hacerte una cola, una cultura de negros. ¿Cómo que tú no puedes tener el cabello rizo? En algún momento viviré por ahí. ¿Dónde te gustaría vivir? Por ahí. A Nueva York. Por eso, por eso yo no me he ido a Nueva York. Eso sí, a mí me da susto, me da miedo. Y eso te lo he dicho a ti. Te iré para afuera, claro, pero, o sea, no, no quiero, no quiero. O sea, esa vaina de que, de yo de verdad no puedo tener una playa ahí. Tú eres loco. Lo, lo apelo de ella es que es una jeva que, a ella no le dura ningún celular, pero ella anda sin un cover, o con un cover que es sencillamente para que esté ahí. Amigo, amiga, compres un cover de verdad. Mira esa vaina. Mira esa vaina, una vaina que dura. Mira, Maricón, no lo tires así, tiralo de arriba. Pero venga, ajá, no, espérase, tampoco. No abuses de tu suerte. No abuses de tu suerte. No abuses de tu suerte, te lo estoy diciendo a ti, marito, que me ha pasado. Survival se llama, mira. Ese es como se llama, Survival. ¿Soy yo? Yo soy esa gente. La sobreviviente. Venga, voy a donde que estás sobreviviente. Ahora, a ustedes y yo somos WCNN. NenO? Y? 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 ¡Suscríbete!